La verdad que muy contento, sabía que me iba a encontrar con un grupo muy amigable, una familia muy unida, me recibieron de la mejor manera y creo que eso es muy importante para una llegada. Desde un principio sabía que venía a un club que es ganador, que siempre está peleando, que sabe a lo que está jugando. Vengo de la mejor manera a brindar mi apoyo a lo que es este equipo, se vienen cosas importantes de Dios mediante y nada, pues espero ayudar cada vez que me den la oportunidad con un granito de arena. Sí, gracias a Dios, pues anteriormente había recibido la continuidad que era lo que me hacía falta. Con trabajo y con mucha disciplina, pues se me fueron dando las cosas y bueno, acá estoy ahora. Como te dije, espero ayudar al equipo con goles, con mucho trabajo, con mucho sacrificio, que unidos como una familia vamos a lograr cosas importantes. Soy un jugador muy aguerrido, me considero un jugador muy táctico, muy técnico y creo que eso es muy importante para lo que quiere el profe. Y nada, igual con trabajo, a lo que me toque hacer, espero hacerlo de la mejor manera. En el entrenamiento me sentí de muy buena manera, incluso hace poco llegué de lo que era el preolímpico, que venía trabajando fuertemente y nada, si él desea contar conmigo, acá estoy al 100%. Bueno, pues que nos vengan a apoyar, que va a ser muy importante para lo que se viene. El grupo va a dar todo en la cancha, como siempre lo ha hecho. Y nada, que nos vengan a apoyar en el próximo partido que nos toca el domingo. ¡Gracias! ¡Gracias!